Al pie de un arbolito nos conocimos los dos Recordemos con canciones tiempos que no volverán Como el tiempo va pasando todo cambia a la final Como el tiempo va pasando todo cambia a la final Se acabó nuestros amores pero el árbol sigue igual Se acabó nuestros amores pero el árbol sigue igual Así para cunchunchire conmigo no has de dormir Así para cunchunchire conmigo no has de dormir No te olvides cuando pases por el árbol de cifres No te olvides cuando pases por el árbol de cifres De escribir bajo sus ramas nuestros nombres al revés De escribir bajo sus ramas nuestros nombres al revés Como el tiempo va pasando todo cambia a la final Como el tiempo va pasando todo cambia a la final Se acabó nuestros amores pero el árbol sigue igual Se acabó nuestros amores pero el árbol sigue igual Así para cunchunchire conmigo no has de dormir Así para cunchunchire conmigo no has de dormir Así para cunchunchire conmigo no has de dormir Así para cunchunchire conmigo no has de dormir